Luego de conocerse los resultados de pacientes provenientes del virus COVID-19 dentro de las muestras realizadas en pacientes asintomáticos, el mandatario distrital habla acerca de las 800 pruebas que dieron resultados a personas asintomáticas. Junto a Copetrol en esta alianza venimos haciendo búsqueda activa directamente en los barrios a personas que no tienen síntomas. Hemos hecho más de 800 muestras de los cuales hemos tenido los resultados entre ayer y hoy de seis personas que han salido positivos de esas 800 muestras. ¿Por qué es importante esto? Porque no esperamos a que alguien esté enfermo. Estamos buscándolos en las calles, en los barrios y ahí tengamos el cerco epidemiológico, es decir, aislarlos para que no tengamos personas que por ahí estén andando positivos. Se continúa trabajando en un seguimiento y control para que las familias de Barranca Bermeja cuenten con prevención y cuidado ante la propagación del virus. Por su parte, Ecopetrol también aportó el porqué y la importancia de estas muestras. Es importante porque estamos controlando a tiempo que el virus no se vaya a diseminar a otras personas. La búsqueda activa, en este caso que es muy innovadora aquí en Barranca Bermeja y en el país, es eso, controlar a tiempo. Esas personas que no tienen síntomas, personas asintomáticas que pueden estar deambulando en la ciudad, podrían estar diseminando, el virus. ¿Y qué estamos haciendo? Detectándolos a tiempo y lograr con esto de que podamos controlar esta enfermedad. Controles en los puntos de entrada de la ciudad, cumpliendo así mayores recomendaciones a nivel mundial.